Ya vimos en anteriores ejemplos cómo podíamos hacer el título, la introducción y algunos argumentos a la hora de nosotros establecer o darle forma a un tema en un ensayo. Ahora lo que vamos a hacer es escribir los argumentos finales y establecer de qué manera nosotros podemos construir la conclusión. Como vemos aquí, este último argumento va encaminado precisamente a, como ya les venía diciendo, darle sustento a la tesis. Siempre todos los argumentos deben ir encaminados a darle trascendencia a lo que yo dije en la tesis. La tesis es lo central y lo clave y lo que más debemos pensar a la hora de construir el ensayo porque esto es lo que va a determinar de qué manera yo voy a construir todos estos argumentos que posteriormente voy a redactar. Este argumento dice, por otro lado, si nos apegamos a la definición misma de lo que es un derecho, podremos darnos cuenta que la libertad en la toma de decisiones es un derecho fundamental e inherente al ser humano y que está por encima de cualquier ley, por lo que la posibilidad de divulgar una información siempre está latente aún cuando estos datos estén cobijados bajo el secreto profesional. Yo lo que hago específicamente en este argumento es mencionar que existe la libertad de toma de decisiones y que por mucho que existan ciertas restricciones sobre divulgar X o Y información, siempre va a existir la posibilidad de que nosotros tomemos la decisión de divulgar eso y eso es algo que se ha visto a lo largo de la historia. Con gobiernos, con presidentes, con políticos, siempre, siempre existe la posibilidad de que una información salga a la luz por mucho que existan cláusulas, contratos, en fin. Todo eso nos demuestra una vez más de que la tesis que yo acabo de plantear tiene validez. Esto es lo que tenemos que hacer cuando escribimos argumentos. Debemos tener siempre muy presente, muy claro que todo lo que yo escriba tiene que ir en concordancia o tiene que estar alineado con esa tesis que yo acabo de plantear. Somos libres de divulgar cualquier información bajo esa perspectiva, ya que ninguna ley puede cohibir dichas libertades. Una vez más vemos evidente la confidencialidad ilusa, ilusoria del secreto profesional. Y como ven, esta parte que está en verde aquí, dice una vez más vemos evidente la confidencialidad ilusoria del secreto profesional. Ya les había dicho que siempre tenemos que remitir a la tesis que planteamos en la introducción, al final de la introducción. Porque eso le está diciendo al lector que lo que acabo de decir en este argumento específico tiene mucho peso y tiene mucha validez y sobre todo va en concordancia con todo lo que acabo de decir. Ahora, la conclusión, como podemos darnos cuenta aquí, esto es una conclusión muy corta. La conclusión es simplemente, como ya les venía diciendo, establecer nuevamente la relación entre la tesis y todo lo que acabo de decir en los argumentos. Para concluir nos dimos cuenta que es evidente la ilusión de privacidad. En esa frase yo resumo todo lo que acabo de decir. Digo que es evidente porque ya di ciertos datos, ciertas razones, porque en eso consiste argumentar en las razones y darle peso y sustento a las ideas que tengamos. Que nos da el secreto profesional ya que bajo ciertos parámetros, como los vistos anteriormente, pierde validez y se constituye como un mecanismo poco eficaz. Aquí nuevamente lo que estoy haciendo es darle sustento a la tesis. Los argumentos al final siempre remitimos a la tesis y en la conclusión tratamos de hacer un... tratamos de abarcar de forma general todos los argumentos que dimos a lo largo de nuestro ensayo y nuevamente damos a conocer o le damos sustento e importancia a la tesis que anteriormente planteamos. Un ensayo puede tener una introducción, tres argumentos y una conclusión. Por lo menos, usualmente eso es lo que hago yo. Pero en esta conclusión yo pude extenderme mucho más. Pude hablar de forma resumida y muy puntual todos esos aspectos que abordé en todos los argumentos. Vimos tres argumentos. Fácilmente puedo hacer dos argumentos muy bien planteados. Y eso va a tener muchísima validez. No es lógico que nosotros exijamos ensayos de 10, 12, 15 páginas. Porque en realidad lo que estamos haciendo es que el estudiante se extienda innecesariamente. Es mejor desarrollar esas habilidades de precisión, de elaborar ideas en pocas palabras.